Hola, ¿qué tal? Saludos para usted y para todos los que nos están en esa hora a través de las cámaras de noticias del mediodía. Vamos a entrar en directo aquí con el personero de Guijanes Patino, que nos tiene información de última hora sobre el posible secuestro de una persona que pertenece a la comunidad indígena del sector de Puerto Pizarro. Personero, bienvenido a las cámaras de noticias del mediodía, la información que se tiene de momento. Bueno, primeramente lamentamos que estos hechos estén sucediendo y justamente el día de hoy, cuando se inicia esas actividades que hay entre el gobierno con algunos grupos y en especial este, que es el del ELN, que tiene injerencia en este sector donde sucedieron estos hechos, donde desafortunadamente en una lancha de transporte que va desde el Bajo Calima hasta el Cordobo fue interceptada a la altura de Palestina, bajando a un miembro, a Lessis Chocho Chamapurro, de la comunidad líder, de la comunidad indígena, a un lugar desconocido. Se desconoce a qué grupo se le atribuye estos hechos, el caso es que esta persona se activó la ruta necesaria y se espera que esta persona sea entregada sana y salvo y que estos hechos no se sigan repitiendo en esta zona y más aún a esta comunidad que ha sido bastante afectada en este tipo de conflictos que se vienen presentando en el Pacífico colombiano. ¿Ya se ha tenido comunicación con los líderes de esa comunidad indígena? Estamos en comunicación permanente con los líderes allá, se activó la ruta de búsqueda, la fuerza pública está haciendo un trabajo también conjuntamente con la Armada para poder dar con el paradero, pero más importante que esto es al grupo que se le atribuye, al grupo que haya hecho este rato, esta persona pueda entregar a esta persona sana y salva y eso es lo que se requiere. La preocupación que hay con este tipo de casos que se están registrando en la ciudad de Buenaventura, también teniendo en cuenta hace un par de, hace tiempo atrás, dos personas de la comunidad de Yurumangit fueron desaparecidas, hasta el momento no se tiene reporte del paradero de ellos. Sí, ha sido una situación sistemática que ha venido sucediendo con nuestros líderes en el distrito de Buenaventura, también el número de personas que han desaparecido en lo que va a ocurrir este año, tenemos 15 denuncias de personas dadas por desaparecidas, solamente en el mes de julio 6 denuncias, pero a este súmele, esta es la cifra oficial, pero a este súmele es su registro que existe, porque muchas personas por miedo, por zozobra, por incertidumbre, pues no instalan las denuncias, simplemente le dan el conocimiento a través de las redes sociales o a través del Ministerio Público, pero cuando se le activa la ruta uno persuada a la persona para que instale la denuncia ante la Fiscalía que es el ente competente para que inicie ese mecanismo de búsqueda, y que esperamos pues que estos procesos de paque se vienen llevando en el territorio colombiano de parte del Gobierno Nacional y en Buenaventura con esos planes pilotos, con los grupos que operan al margen de la ley, pero que también con las demás organizaciones que están en la zona rural, pues puedan dar los resultados esperados para que las familias puedan retornar. Es de anotar que tenemos grupos de familias que se han desplazado y van a cumplir dos años en el casco urbano de Buenaventura en unas condiciones indignas y no se han podido hacer el retorno. Así que esperamos que hoy que se inicie esta cese de actividades bilaterales, que esta cese no pueda ser bilateral, sino que sea multilateral para que no solamente sea entre el grupo y la fuerza pública, sino también entre el grupo, que es la que nos genera el mayor desplazamiento, las confrontaciones, la disputa de territorio entre los grupos que operan al margen de la ley. Personero, muchas gracias por estar a esa hora en las cámaras de noticias del mediodía. Nosotros vamos a estar muy atentos con todo lo que suceda con esa persona que fue tratada, secuestrada, por parte de un grupo ilegal en el sector de Puerto Pisario. Sin la información que tenemos de momento, sigo Cesaré con más información de primera.